Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí en el Salón Orlando Martín del Palacio Nacional, como también a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y a través de www.presidencia.gov.alta.do. En el día de hoy acaba de finalizar la reunión convocada por el Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura aquí en esta Casa de Gobierno. En esta reunión estuvieron presentes todos los consejeros, entre ellos el magistrado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, el doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado, José Paliza, Senador de la República, Radamé Camacho, Presidente de la Cámara de Diputados, Josefa Castillo, Diputada, el doctor Frank Euclides Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia y también Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, como también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien es también asesor técnico del Consejo Nacional de la Magistratura y el Presidente de la República ante el Consejo. Con ustedes para conocer los pormenores y los detalles de la reunión de hoy del Consejo Nacional de la Magistratura, lo dejo con el magistrado, doctor Frank Euclides Soto Sánchez. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas de la prensa. El día de hoy, como ustedes saben, el Consejo tiene un cronograma que diseñó a principios del mes de febrero. Ese cronograma ha ido aplicándose tal y como se diseñó. No hemos variado ni un día. En el día de hoy teníamos nosotros la responsabilidad de conocer dos puntos de agenda básicos. Un punto que era verificar la lista de preseleccionados que hiciera la comisión designada el miércoles pasado. La comisión se reunió ayer e hizo una preselección. Desde los 87 candidatos se inscribieron, la comisión preseleccionó para ser entrevistado una cantidad de 78 candidatos. El consejo lo conoció a esa lista, se leyó uno por uno, se analizó por qué la comisión propuso la exclusión de nueve candidatos. Y de los que la comisión propuso excluir, el consejo decidió incluir un candidato de esos. Porque, a consecuencia, nosotros tendremos en la lista, para ser entrevistado, si dependiendo de lo que pase con las objeciones, una cantidad de 79 candidatos. Este lunes 18 será publicada la lista de todos los candidatos que fueron preseleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Las entrevistas saben que después de esa publicación del lunes 18, los ciudadanos, las instituciones, tendrán oportunidad de objetar a estos candidatos. A partir del lunes tendrán tres días para objetar. Es decir, esas objeciones que iniciaron desde que empezó a abrirse el proceso, todavía tienen otra oportunidad de seguir las objeciones hasta el miércoles 21, miércoles 20 podrán hacerse todavía las objeciones. Y los jueces, candidatos, fiscales y abogados, tendrán oportunidad de responderla por tres días posteriormente. También conocimos en el día de hoy un punto libre, que es un punto que tiene que ver con el tema de la magistrada Miriam Germán y las documentaciones que le solicitaron al Procurador General de la República en la entrevista que se le hiciera. Y el Procurador General de la República depositó en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura la documentación que se le solicitó en ocasión de la entrevista pública que se le hiciera a la magistrada Miriam Germán la semana pasada. Dicha documentación no ha sido todavía conocida por el Consejo Nacional de la Magistratura. En caso de ser necesario, conocerla lo hará garantizando el debido proceso. Por la consecuencia, nosotros con esto damos cumplimiento, primero al requerimiento, el Procurador dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en el día de la entrevista y también se debatió ese punto hoy en el Consejo y esa fue la decisión que se tomó después de él haber depositado en Secretaría en el día de hoy, esta mañana fue que la depositó. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Repito, 79 candidatos fueron preseleccionados para ser entrevistados y la lista será publicada el lunes. De las personas preseleccionadas hay 62 jueces, todos los jueces fueron preseleccionados. Cumplían con los requisitos de forma, pero además de eso eran jueces que no tenían, no los criterios que se adoptó, no tenían juicio disciplinario ni habían sido sancionados en los últimos dos o tres años. Igual se tomaron otros criterios como la evaluación de desempeño. En el caso de los jueces, casi todos tenían o todos evaluaciones de desempeño excelentes. Por la consecuencia, fueron preseleccionados todos los jueces que se inscribieron como candidatos. Solamente fueron excluidos abogados en esta ocasión. Por la consecuencia, todo lo que tenemos para ustedes por el día de hoy. Sí, buenas. Dalton Herrera, de Listín Diario. ¿Los documentos que depositó el procurador serán tomados en cuenta a pesar de que violó el reglamento con esa entrevista que hizo, esa evaluación? Le informamos que los documentos fueron depositados en secretaria. Esos documentos no han sido conocidos por el Consejo. Y serán conocidos, si es necesario, respetando el debido proceso. Si es necesario. Lo del Consejo lo determinará. Al momento de tomar decisiones o previo a tomar las decisiones, si entiende que es necesario conocerlo, el Consejo tomará esa decisión. Buenas tardes, buenas noches. Ya Wilkin, de la Cruz de Noticias S.N. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que en el Consejo fijaría su posición sobre este impas. En la ocasión anterior, como él no asistió, quisiéramos saber si en la reunión de hoy él fijó una posición sobre este impas que se ha generado entre la magistrada Germán y el procurador Jean Alain. En la reunión pasada, el miércoles, el martes pasado, el martes pasado, el presidente de la Suprema, el doctor Mariano Germán, fijó su posición donde tenía que hacerlo, en el órgano donde él es miembro en el Consejo Nacional de Magistratura. Y esa posición de él quedará programada posteriormente en las actas. Igual en el día de hoy, igual fijó posición con respecto a la documentación depositada. Francisco Mora Herrera, del Canal 27 RNN. Nos gustaría saber si los que fueron, o sea, no fueron preseleccionados, algunas de las causas por las que no fueron escogidos. Básicamente, perfil, preparación académica y algunas informaciones en el formulario que el Consejo entendió que entrabas en contradicciones con otras informaciones. La documentación que depositó el procurador lo ha hecho vía secretaría, pero como una objeción, o en calidad de qué? Si es como una objeción, ¿estaría fuera de plazo o no? Lo hizo en función del reglamento que establece que el Consejo, o cualquier consejero, podrá recabar cualquier información que sea útil para evaluar los jueces y o los candidatos. O sea, que no es una documentación propia como una objeción. No son objeciones. El plazo de las objeciones ya pasó. En calidad de documento para evaluar. Documento recabado. Si algún consejero, algún ciudadano recaba un documento, se lo entrega cualquiera de los consejeros, respecto a mí, ese documento, el consejero que lo tenga podrá hacerlo valer al momento de evaluar. Gracias. Última. Gregorio González, periodista de Telenoticias. ¿En qué momento entonces el Consejo Nacional de la Magistratura diría si el procurador violó o no el reglamento? El consejo tiene reunión nuevamente, el 25, para evaluar, conocer las objeciones. ¿No se ha puesto fecha para analizar esta documentación o tomar esa decisión? Ya le dije anteriormente que esta documentación del consejo la verá si es necesario, respetando el debido proceso.